... ...los romanos la llamaron Axi... ...y acumula siglos de historias... ...esta tierra de arcilla y de cuevas... ...de buenos melocotones y de unos tocinos de cielo... ...que son una auténtica delicia... ...hoy nos hemos venido hasta una ciudad... ...que está presidida por su alcazaba... ...ha visto pasar los años... ...y la historia ha visto... ...cómo se ha llenado de conventos y de iglesias... ...una de las ciudades más importantes... ...de la provincia de Granada... ...que cuenta con una de las semanas santas más hermosas... ...bienvenidos a Guadix. La ciudad de Guadix... ...la primera sede apostólica de España... ...la primera sede en esta península ibérica... ...gracias a Santorcuato... ...que aquí en Guadix instauró esa primera diócesis... ...y hoy vamos a conocer... ...la semana mayor de esta localidad... ...la Semana Santa... ...que cuenta con 16 hermandades... ...y con 25 pasos en la calle... ...por esta puerta de la Catedral de la Encarnación de Guadix... ...entran todos esos pasos para hacer su estación de penitencia... ...vamos a conocer a distintas hermandades... ...para que nos cuenten cómo viven... ...este año de Semana Santa, esta cuarema... ...y sobre todo el mundo cofrade... ...aquí en la zona norte de la provincia de Granada... ...quédate con nosotros en Sentir Cofrade... ...porque vamos a conocer... ...la Semana Santa de Guadix. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hablar ahora con una persona que conoce de primera mano la semana santa de guadís y también su historia porque la semana santa de guadís tiene tiene bastante nos encontramos en la zeta de la cuesta del cristo de la luz y estamos con santiago pérez lópez que además de historiador de la semana santa de guadís fue alcalde de guadís durante durante cinco años santiago qué tal cómo estás hola buenas tardes muy bien bien la semana santa de guadís una semana santa como con mucha historia pues la verdad es que sí es una semana santa que arranca prácticamente desde el siglo 16 aunque aquí hay quizá tres grandes etapas la etapa del barroco que fue muy importante una etapa de finales del 18 que también fue importante pero por motivos diferentes y luego después de la guerra civil hay también pues una doble situación hay un resurgimiento muy importante en los años 50 donde se refundan prácticamente todas las hermandades que hoy procesionan un pequeño de equilibrio en los años 70 a principios del 80 y luego un resurgir que se mantiene hasta ahora mismo no donde prácticamente son llamadas de 40 años en donde se incorporó gente joven a las cofradías levantaron la semana santa y hoy en día podemos decir que es de las mejores de andalucía como se explica iguales siendo una población que tendrá entre 18 20 mil habitantes tiene 16 hermandades y pone 25 pasos en la calle porque es una auténtica locura es una locura y una bendita locura diría yo no pero eso se debe precisamente a una enorme labor que se hizo en los años 80 de castación en donde prácticamente todas las familias contribuyeron a que su hijo desde muy pequeño participaron en las tareas de las cofradías y esa semilla que se sembró pues germinó y hoy ha dado sus frutos y precisamente las cofradías tienen pues prácticamente a los abuelos a los padres a los hijos y a los nietos son generaciones completas que arrancan precisamente de esa época y eso hace que efectivamente en una ciudad que no llega a los 20 mil habitantes ponga en la calle pues prácticamente bueno no prácticamente sino desde domingo de ramo hasta domingo de resurrección todos los días salvo el sábado santo pues varios pasos en la calle y eso es muy importante y muestra también la importancia que le damos la cita no a la semana santa nos encontramos en un enclave único porque también por esa orografía que tiene guadís un sitio que tiene muchas cuestas para la gente que no haya venido nunca y eso también dificulta luego en el tema del trabajar del costalero pero en concreto en esta parte de la azeta como la conocemos los azitanos se suelen poner unas bengalas del lunes santo cuéntame en qué consiste bueno desde mi punto de vista quizás sea la procesión más singular que tenemos porque es genuinamente azitana por varios motivos primero porque sale del barrio de las cuevas porque un cristo del 16 de unas facciones magníficas porque se le incorporaron precisamente pues dos momentos muy importantes en su recorrido hay que decir que un cristo que sale en silencio sólo le acompaña pues dos dos tambores que van marcando el paso a los costaleros un paso muy sencillo con cuatro acciones y un pequeño calvario no pero lo importante también está en el entorno visual cuando se llega al alcazaba desde los años 50 se tomó la decisión de en cada almena e instalar una antorcha que precisamente parte de una idea de que fue de carlos ross gonzález el fundador de la escolanía no en donde a los seminaristas le bueno pues casi le invito a que con de una forma casera hiciera una antorcha que se mantienen durante más de 25 o 30 minutos y que marcan el paso del cristo desde la cañada dos perales precisamente hasta la llegada aquí a la zeta y eso se ilvana posteriormente con esta bajada que tenemos esta espalda que espectacular en donde el cristo va bajando poco a poco mecido por su horquillero y en en torno a un mar de lágrimas que provocan las bengalas y una vez que está aquí a nuestra espalda donde se deposita el cristo pues se enciende también un letrero en pólvora con la palabra misericordia y el entorno se completa con el magnífico marco de santiago con un peña flor y miles de personas que el momento en donde se concitan en nuestra semana santa pues para asistir a una de las imágenes más espectaculares y más bellas que se puedan presenciar en guadís por si no fuera poco solo digamos en este entorno ya que es uno de los corazones de la semana santa de guadís también justo detrás de nosotros un poquito más abajo el vener santo tiene en lugar dos encuentros uno que tiene un poco más de historia y otro que es más reciente efectivamente el más importante que además se celebra prácticamente desde la reincorporación de la semana santa el año 50 tiene como protagonista alemandad del cristo de la luz y maría santísima de la amargura y el cristo de misericordia con la virgen de los dolores pero en este caso concreto los protagonizan la virgen de los dolores el cristo de la luz y san juan evangelista y efectivamente arrancan prácticamente desde final de la calle ancha en donde los costaleros al unísono san juan y la virgen de los dolores acuden hasta llegar aquí a la puerta de santiago donde le espera el cristo de la luz es de esos momentos más importantes durante la semana santa cargado de emotividad de emoción y efectivamente es también el momento en el cual los acitanos no se lo pierden y recientemente se ha incorporado otro encuentro que aquí ha tenido una enorme solera se hacía en san miguel que era el encuentro del cristo de perdón de santo sepulcro con la virgen de la soledad pero debido a los modificaciones de los itinerarios que se han hecho recientemente al final se optó por hacer el encuentro aquí en la plaza de santiago y la verdad es que queda muy bien sobre todo por el marco porque hay más espacios y porque la gente puede disfrutar mejor de ese encuentro que también muy emotivo pues anteo si te parece vamos a ir hasta otro enclave único de guadix como es la calle concepción para seguir hablando de nuestra semana santa llegamos a la calle concepción santiago una de las calles más cofraes también que tiene guadix y más simbólicas se va a dudar por aquí pasan el 90% de las cofradías ascitanas y es una calle que además de tener muchísima historia hay que tener en cuenta que sus orígenes se remontan a la época romana sería el antiguo cardu romano que conectaba la alcazaba precisamente con el teatro romano pues posteriormente durante la época de cristiana no pues se convierte en uno de los grandes núcleos religiosos de la ciudad a 50 metros la catedral el monasterio de la concepción san agustín en la iglesia de los jesuitas santiago es decir que estamos rodeados de belleza y de patrimonio no y bueno se optó en un momento determinado por buscar recogimiento y por buscar una zona que de verdad acompasar a los sentimientos cofradías religiosos no y creo que se aceptó plenamente porque es una delicia poder asistir al paso de una cofradía en este enclave que otras claves sea que otros enclaves que otras calles podemos destacar también de la semana santa de guadix la verdad es que en eso no nos podemos quejar porque hay mucho pero junto a ello el lugar donde hemos estado antes la zeta tenemos también todo el entorno de la cátedra donde se instala la tribuna oficial que es maravilloso la calle santa maría del buen aire que lo utilizan algunas cofradías por supuesto todas las hermandades que tienen su salida en el barrio de las cuevas tanto en fátima como en gracia una por toda la zona del camino de los forasteros otra por la caña de los perales en donde se puede visualizar lo que es la arcilla lo que son las cuevas y lo que es un paso de semana santa no y luego pues tenemos momentos que a mí me encantan por ejemplo ver salir o encerrarse el santo sepulcro con un con la visión de la iglesia y el colegio de la presentación que es un marco muy bonito o la salida de san miguel o también la el martes santo en el barrio de santana de un barrio morisco y un barrio que encierra pues unas sensaciones y unas particularidades que son también muy interesantes para la semana santa a qué hermandades pertenece santiago péroe lópez pues yo pertenezco a la virgen de las lágrimas jesús de sobrero poder y virgen de las lágrimas y a nuestro padre jesús de la obediencia y maría santísima del mayor amor además de pertenecer salgo salgo siempre tanto domingo de ramos como jueves santo domingo de ramos y jueves santo además son dos procesores muy diferentes la obediencia es una profesión una procesión de recogimiento con un paso magnífico de bonilla cornejo vamos en silencio sólo llevamos música de capilla y bueno pues hay que decir que a mí me encanta porque te permite primero disfrutar del ambiente disfrutar del silencio de recogimiento acompañando a a nuestros titulares la verdad es que es magnífico y todo lo contrario el jueves santo con bullicio con muchos niños con muchísimas personas que integramos la cofradía hay que tener en cuenta que poner una cofradía con 500 personas en la calle dice mucho de la importancia que tiene y especialmente de la labor que se está haciendo no y es para disfrutarlo es una procesión de tarde noche en donde pues las camareras los damascos y las dos cuadrillas de costaleros que acompañan tanto a nuestro al cristo como a la virgen pues la verdad es que son imágenes impresionantes y esta calle precisamente la verdad que me trae enormes recuerdos porque normalmente la cruz de guía que tengo el honor de llevar la postamos al final de la calle mientras escuchamos como los costaleros van ascendiendo la calle al son de reina de las lágrimas con la catedral iluminada de fondo la verdad es que es un marco impresionante lo dice y yo como buen cofradía de guadí como hermano de las lágrimas también tengo que decirte que comparto contigo su momento santiago muchísimas gracias por habernos atendido por habernos explicado también la historia de la semana santa de guadí y sobre todo para que toda la gente de sentir cofrad y de ptv granada pues la conozco un poquito más pues nada para mí ha sido un placer e invitar a todo el mundo a que conozca esta semana santa que merece la pena los rincones maravillosos que tiene guadí y se hemos conocido la zeta ese rincón lleno de sabor cofrade y miren no hemos venido hasta tal vez una de las plazas más conocidas de esta ciudad como es la plaza de las palomas aquí tiene su sede el ayuntamiento accitano esta es casi podríamos decir una de las plazas más importantes de guadix encarnita bolero encantado de saludarte encarnita bolero les cuento es concejal entre otras áreas de ferias fiestas mayores y algo que a mí me ha llamado mucho la atención semana santa correcto así es de hermandad de cofradía tanto de pasión como de gloria que también hay que no se lo deben olvidar bastante sí sí tanto aquí en guadix como el anejo tenemos bastante hoy porque aquí el pueblo la ciudad los habitantes incluso de este pueblo cercano se abuelcan con el mundo de las cofradías sí exactamente incluso viene en alguna gente de aquí de la zona del marquesado como también de huesca y baza pues también en algunas cuadrillas pues también colaboran algunos algunos vecinos de esos pueblos oye y aparte ya supongo que los días de semana santa el jueves bienes santos cuando los pueblos suelen tener sus celebraciones pero guadix al tener procesiones todos los días hará que la gente de la comarca vengan a disfrutar aquí desde los de la jornada desde el domingo de ramos hasta domingo de resurrección y tenemos pues todos los días menos el sábado de gloria y viene mucha gente sobre las de la comarca aquí y sobre todo la comarca se vuelca y no sólo de la gente de la comarca incluso gente de granada y de fuera sobre todo turismo que viene mucho está 100% lleno lo que el tema de hostelería de hoteles y el tema de las cuevas de las casas cuevas que son tan importantes en esta localidad porque no podemos olvidarnos que guadix en la ciudad de las casas cuevas aquí es donde además turísticamente primero empezaron a explotar tenemos ponte aquí conmigo para tener de fondo ese ayuntamiento que hay que destacar no en todos los ayuntamientos encontramos un concejal una concejala en este caso dedicada a la semana santa como eso de tener un concejal para semana santa pues aquí es que también guadix se mueve mucho como hay tantas hermandades son 16 pues hay muchas actividades no ahora que son los previos de semana santa sino durante todo el año y luego también como le he dicho las hermandades de gloria es que es todo es raro el mes que no tengamos alguna una celebración empezamos con la virgen de la paz en enero en un anispo de aquí de guadix que es paulinka y terminamos o empezamos mejor dicho con san anto que son fiestas que van unidas con las celebraciones de la imagen o los pasos de gloria en cada barrio claro eso hoy iba a decir porque luego llega la cuarema la semana santa santorcuato en el mes de mayo la hermandad del rocío que no se nos puede olvidar que va desde aquí hasta hasta el monte como precisamente la televisión el año pasado les contábamos y gracias que es coronada los barrios sí exactamente la virgen de gracia la virgen de rosario san miguel pues si nos ponemos la virgen de la angustia luego ya no en noviembre la patrona de guadix exactamente así que estamos todo el año lea con actos y cosas que se estaban haciendo relacionadas tanto con semana santa como de la hermandad de gloria que colaboración le da el ayuntamiento a las hermandades la hermandad de por ejemplo la hermandad desde pasión que son las horas de semana santa tiene una subvención de seis mil euros luego aparte se colabora con el montaje de la tribuna se colabora por ejemplo la cesión del teatro con la banda sinfónica de aquí de guadix se colabora por el tema de la limpieza que por todo eso son ante la policía exactamente protección civil son muchas cosas que se tienen que poner adecuado el tema de mantenimiento cosas que piden la hermandad después dentro de lo que se puede hacer pues se le ayuda en canita es muy difícil ese dispositivo ponerlo en marcha muy difícil coordinar una fecha tan importante como semana santa siempre tenemos también la ayuda con la federación de cofradías coordinamos precisamente antes de allá había un problema de una hermandad que se solventó sin problema pero siempre estamos cada dos por tres llamándonos y cuando hay algo más importante hacemos reunión pero no no hay problema estamos ya con tener aprendido ya exactamente y luego una que nos gusta y somos hermanos de alguna hermandad de cofradías pues entonces lo llevamos la sangre cuál es eres tú bueno yo soy de la estrella desde descendimiento de que sale también de las cuevas desde que era pequeña y es fui costalera de la estrella durante de años y ahora es algo de mantilla y también de resucitado no para en la semana santa así que no oye con qué momento personalmente te quedas tú de la semana santa de guadix por el momento personas son muchos pero lo más importante así de cara a nivel turístico paraguadix y lo que no se puede ver en otros sitios es cuando sale el señor de la misericordia el lunes santo desde la ermita nueva y baja hacia aquí hacia la catedral entonces cuando va bajando por las cuevas y se ilumina la alcazaba y otro mejor ya no sigue exactamente con la antorcha lo más importante es mi hermandad que la virgen de la estrella que sale del barrio de fátima que son las cuevas que eso es algo atractivo porque eso no se ve ni hay cueva en todos sitios entonces cuando sale que se ven los cerros se ve la sierra sierra nevada si está con nieve que este año es poco pero bueno entonces esos dos momentos son los más importantes para mí pues muchísimas gracias por contarnos ya no ha puesto los dientes largos se suele decir y no ha dejado con ganas de venir a guadix a disfrutar de vuestra semana santa que aquí nos voy a recibir siempre a todos verdad yo desde aquí invito para todos los que nos vean que nos visiten estos días en estos días o en otros pero sobre todo en semana santa que comenzamos con la feria del vino que el viernes sábado domingo de resurrección de perdón ramos y ramos y luego se continuó allá con la semana santa por ahí así que estamos en realidad eso bueno eso bueno muchísimas gracias voy a seguir visitando el pueblo con cicerones de lujo a mi compañero miguel delgado a citano buen hermano y buen semana entero bueno pues con él nos vamos a seguir conociendo y recorriendo este pueblo en canita muchas gracias a vosotros gracias a vosotros seguimos conociendo la semana santa de la vecina localidad de guadix y nos hemos venido hasta la parroquia de santiago una de las parroquias que más hermandades se aporta a esta semana santa y estamos con pedro aranda que es el párroco de santiago pero qué tal cómo estamos muy bien miguel muy agradecido por por venir a esta parroquia tan cofrada en guadix como la iglesia de santiago cuántas hermandades tenemos en la parroquia de santiago bueno en la parroquia de santiago tenemos cinco hermandades de las 16 hermandades de penitencia que hay en guadix tenemos prácticamente un tercio pero sobre todo tenemos las hermandades más antiguas que hay en guadix la mayoría de las hermandades han permanecido a lo largo de la historia no sólo en la propia iglesia de santiago en este caso sino en las mismas capillas el nazareno lleva 400 años en la misma capilla y el cristo de la luz lleva 350 años en la misma capilla si alguien del pasado viniese podría encontrar las dos únicas imágenes que están en el mismo lugar a lo largo del tiempo han sido a ésta y esto indica pues la importancia que tienen las hermandades de santiago las tres que están en nuestra iglesia parroquial la del sepulcro que está en la virgen de la angustia y la de las lágrimas que está en su propia iglesia de santa maría de las lágrimas en la vida cofrades de la ciudad y cómo vive la parroquia de santiago esa semana santa con esas tres hermandades que salen desde aquí también las otras cómo es para también para el párroco gestionar esos días de semana santa que imagino que habrá mucho caos bueno cuando uno está en el martes anterior al miércoles ceniza en el día previo al miércoles ceniza quiere que que pase un poco rápido este tiempo de la cuarema porque son 40 días muy intensos para las propias hermandades pero también para mí como conciliario de las cinco hermandades porque cada semana cada hermandad va celebrando sus cultos y la última semana pues el montaje y hay que disponer todo en la iglesia para que ese trabajo de las hermandades pueda ir compaginado con el culto propio de la iglesia en la última semana de la cuarema y como puede imaginar la semana santa en los primeros días muy tranquila pero a partir del jueves santo no sólo por los cultos los oficios de la cena y de la muerte del señor y la vigilia pascual sino porque prácticamente en 24 horas están las las procesiones de las cinco hermandades que son seis procesiones porque el cristo de la luz sale en la madrugada del jueves santo y en la mañana y viene santo por lo tanto en 24 horas el jueves santo por la tarde y el viernes santo todo el epicentro está en esta parroquia de la semana santa de guadís y también hablando un poco pedro de la parroquia hemos visto al llegar que la fachada está en restauración que la torre luce magnífica porque ha sido también restaurada hace poco como se está viviendo desde la parroquia esta serie de transformaciones que estamos viviendo en santiago pues con una gran participación un entusiasmo no sólo de los fieles de la parroquia y de sus hermandades que colaboran al 100% en todas estas iniciativas sino de la propia ciudadanía de guadís porque ha visto pues volver a valorar de un modo especial el patrimonio que al final es de todo y sobre todo esto este patrimonio como una torre que cualquiera la puede ver desde muchos lugares emblemáticos desde guadís especialmente desde la zeta desde el palacio peñaflor se ve una vista maravillosa de la torre pero también de la fachada una plaza que está en el centro de la ciudad y que a lo largo de los siglos pues se han ido deteriorando y con el impulso con el trabajo de todos con la colaboración de muchísimas personas pues se está consiguiendo es un esfuerzo económico muy grande pero entre todos se va realizando y pero por último como viven las hermandades digamos el año cofrade en general no solamente la semana santa y la cuarema sino todo el año pues ha hecho una pregunta un poco hay trampa no porque si tengo que hablar un poco con sinceridad uno echa en falta a veces durante el año pues esa involucración mayor en la vida de la parroquia de la de las hermandades la cuarema como nos hace tener tanto poner tanto esfuerzo tanto tiempo tanto impulso que llega el domingo de resurrección parece que hay que descansar unos meses no para porque ha sido el esfuerzo ha sido ha sido tan grande que ya no hay no hay forma de seguir ese ese vínculo y a mí me gustaría que durante el año pues verdaderamente por la hermandad de su pies en gustar de muchas actividades de muchas iniciativas que se pueden desarrollar van haciendo algunas 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 actividades como por ejemplo por los belenes ese ambiente también navideño en esa cena a veces de hermandad en el ámbito de la de la navidad esas misas de comienzo de curso vamos vamos dando pasos pero uno que sabe del buen corazón que tienen los hermanos de estas cofradías de santiago dice pueden dar muchísimo más pero muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la parroquia de santiago para acogernos como como uno más y nuevamente agradecerte tu predisposición siempre colaborar con esta casa muchas gracias a todos y espero que disfrutéis mucho de esta ciudad de guadís que es una gran desconocida y que muchos televidentes podrán disfrutar y podrán animarse a poder venir a la ciudad la ciudad de guadix es conocida también por su excelente gastronomía pasar por esta comarca y no parar y probar los deliciosos platos que los establecimientos de hostelería y restauración de la ciudad preparan es casi un pecado y como a nosotros en esta cuaresma no queremos pecar nos hemos venido hasta uno de los mejores establecimientos de guadix para conocer la cocina y para conocer platos precisamente de esta fecha paquillo medina tanto me alegro de verlo como estamos gerente del restaurante en boab dil de guadix además muy céntrico muy bien situado y con muchos años de historia pues uno de los restaurantes más antiguos de aquí de la ciudad de guadix ya llevamos 32 años 10 años desde que hicimos una reforma y la verdad que un restaurante familiar que sigue sigue siendo año tras año intentamos hacer novedades y no vas en la cocina y sea uno de los pioneros de aquí de la ciudad de guadix hoy de 32 años se dice muy rápido pero de 32 años son muchos años y aguantar tiene que haber alguna clave en ese éxito no yo creo que una de las claves del restaurante es que como bien he dicho antes un restaurante familiar entonces pues se basa en la confianza del trabajo uno a otro lo bien que nos llevamos familiarmente y yo creo que es una de las claves para el éxito que podemos decir que estamos teniendo quien haga parada en restaurante boab dil de guadix que puede disfrutar aquí en vuestra carta puede disfrutar una gran variedad de platos nuestra cocina una cocina mediterránea tenemos tanto carnes como pescados como diferentes ensaladas y diferentes platos típicos de la gastronomía de aquí granadina tanto carne pescado una gran variedad y además no nos adaptamos al cliente también tenemos opciones veganas opciones vegetarianas así que al fin y al cabo y unos postres muy buenos me han dicho hombre al fin y al cabo los dulces de aquí de guadix son típicos cuáles son los dulces típicos aquí en guadix pues tenemos aquí pues ya muchísimos desde los que hace en los conventos y no podemos parar bueno en la carta de carnes cuál nos destacaría pues tenemos una gran variedad ahora mismo estamos metiendo la novedad que estibón que es vaca frisona tenemos vaca de aldea vaca europea que es tradicional alemana hay angu el solomillo de tener a de aquí de españa que es una maravilla también tenemos chuletón de buey vaca madurada hay una gran variedad y además también tenemos una innovación un plato que que yo sepa es uno de los únicos que hacemos aquí en el restaurante que es solomillo de cerdo con un medallón de rulo de cabra que es una de nuestras especialidades está buenísimo pues lo preparo yo en la mesa y la verdad que la gente lo pide mucho bueno pero estamos en cuarema y en cuarema ya saben ustedes la carne tradicionalmente y antes incluso religiosamente no se podía comer vamos a pasar porque me han dicho paquillo mira han dicho si vas a guadix ve al restaurante boabdil y pregunta por unos bacalaos que ponen en este sitio en restaurante boabdil que tienen fama hombre como bien tú has dicho ahora en semana santa no podemos hacer carne y tenemos una de las especialidades del restaurante es el bacalao lo servimos de dos tipos tenemos bacalao al estilo de abuela como se hacía tradicionalmente y también tenemos el suflet de bacalao bueno yo creo que me lo contéis que me habléis de esos platos que me lo puede contar eso te lo va a contar aquí la jefa de cocina rosa rosa bueno que vente con nosotros paco muchas gracias por abrirnos encantada la puerta nuestro establecimiento y cofrade al máximo la mesa porque tenemos ya la patrona la virgen de las angustias de guadix tenemos sin pecado todo claro tenemos que hacer honor a lo que está ahí marcando que en la semana santa y bueno no hemos traído la virgen de las angustias trabaja mucho en semana santa aquí en guadix se trabaja bastante se trabaja bastante nosotros tenemos que agradecer a todas las hermandades porque hacen grande guadix en semana santa la hacen muy grande y nosotros también contribuir lógicamente como los platos la verdad que sí que guadix gastronómicamente está subiendo muchísimo y en calidad en servicio y es verdad que cada día viene más gente de fuera así que nos podemos sentir orgullosos no me han engañado cuando me han dicho que aquí el bacalao se prepara de una manera magistral sí la verdad que intentamos que haya una buena materia prima y luego darle un toque de cariño entonces estándole un toque de cariño las cosas salen buenas aquí tenemos dos platos no tiene típicos cuéntame si te cuento porque esto es el típico bacalao de la abuela que le tenemos nosotros puesto en la con tomate no desde con tomate hay que tener un buen tomate hacer una buena salsa de tomate y bueno ingredientes kilómetro cero el ajo el pimiento seco que trabajamos mucho aquí el tomate seco el laurel y bueno y luego pues un buen bacalao que tenemos por aquí y se prepara como se ha hecho toda la vida si hacer una buena salsa de tomate que te quede bien cremosa claro todo frito freír el bacalao previamente haberlo desalado y freírlo y bueno queda el final del plato estilo bueno pues también cada uno ya la presentación que le quiera dar y como lo quiera lo quiera poner nosotros ahora hemos innovado poniéndole la piel encima hoy está en la manera tradicional y luego está podríamos decir que ya una manera una manera más vanguardista sí a ver este plato bueno un poco lo tenía en mente este plato yo lo tenía en mente pero cuando me llamaste ahí me surgió la idea de hacerlo y presentarlo hoy porque no lo tenemos en carta no lo ha degustado nadie la única que lo ha degustado sido yo no lo tenéis carta por ahora porque a lo mejor ahora tenéis que incluir no no es que mi idea es esa que no está en carta quiero decirte que lo presentamos hoy aquí con vosotros puede ponerle nombre en primer lugar nosotros yo me baso en que tengo un souffle que se vende muchísimo pero un souffle más básico no es un souffle diferente entonces me basado en esto está hecho con una crema de pistachos vale lleva también un poquito de pistachos encima del bacalao y luego lo hemos terminado con unas claras de huevo que le dan el nombre a lo que es el souffle y bueno hay que ponerle nombre estamos pensando pues no se te iba a decir probando esto se te van a saltar las lágrimas de lo bueno que está pues aquí en la virgen no la virgen de las lágrimas o lágrimas de bacalao en honor a tener una cofradía de las lágrimas de hecho para semana santa mi idea con mi idea es de ponerle a los platos nombres de hermandades y aquí tenemos el primero venga pues lágrimas de bacalao en honor a la hermandad de las lágrimas hoy muchas horas se trabajará en la cocina sumo durante todo el año y en los días de fiesta como ahora en semana santa más al final al final si no te gusta es algo que no puedes soportar porque esto te tiene que gustar para mí la cocina es un arte y entonces lo que me recompensa a mí luego es ver un plato y ves que el plato vuelve limpio es lo que me recompensa entonces si te gusta no es ningún sacrificio yo llevo ya en cocina pues casi 40 años y ves que la gente vuelve no paco la verdad que sí para nosotros una satisfacción cuando vemos clientes que a lo mejor nos dicen que vienen de paso por la ciudad de guadillo que a lo mejor van de de murcia a málaga y paran aquí y luego los ves que a lo mejor a la vuelta a murcia vuelven a parar aquí porque les ha gustado eso para nosotros una satisfacción personal una cofradía vosotros o no de todas de todas somos de todas somos de todas pero por el tema este por el tema de nuestro trabajo es decir no salí tarde no puede en semana santa te tienes que dedicar a tu trabajo no quiere decir que no sabemos de votos no quiere decir que no apoyemos a las cofradías ya te digo que de primera he dado las gracias a todos ellos porque trabajan mucho trabajan mucho para que guadillo sea grande durante la semana santa y lo han conseguido han conseguido que sea grande y pero sí que es verdad que nosotros no tenemos no podemos tener la oportunidad de sí que es verdad que el lunes que no no abrimos el día de descanso pues aprovechamos para para ir y disfrutar la más más en la calle pues muchísimas gracias por habernos acogido vamos a probarlo ahora nosotros no quieren ustedes tenemos que ponerle nota cuando vengan a guadillo está muy cerca de lo que son las ruinas del teatro romano es que es justo enfrente los tenemos y un poquito hacia la izquierda de él está la catedral tenemos ahora la catedral y la y el teatro que te digo a 100 metros y dos pasan muy cerca las cofradías de hecho sí sí hay pasos que pasan por aquí delante y eso pasan por la calle pero pasa muy cerquita por otros 32 años cuando esto nació tú no habías nacido no casi yo creo que no estaba ni pensado pero bueno esperamos eso que sigamos por lo menos los 32 años y que la gente siga disfrutando con nosotros que lo cojan los nietos porque dentro de 32 años rosaya que está más tranquilo que le estamos pasando el testigo a él se lo estamos pasando a mí yo creo que todavía me quedan algunos añillos pero la ilusión y la es que esto siga siga en el tiempo muy bien pues muchísimas gracias por atendernos vamos a probarlo vamos a probarlo claro la pena es que nuestro compañero miguel delgado está por ahí por guadix dándose un paseo conociendo más hermandades y no lo va a poder probar pero luego te contamos nosotros miguel cómo está esto en un tape verdad vamos a ver lo que nos cuenta miguel de este otro sitio de esta maravillosa ciudad de este guadix que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos los cofrades tenemos nuestras devociones y yo les tengo que confesar a los espectadores de PTV que no nos encontramos en el templo de mi hermandad, de la hermandad de las lágrimas de Guadís, donde tengo la suerte, casi que era un crío desde que nací, de estar en esta hermandad que precesiona el Jueves Santo por las calles de Guadís y que tanto bien hace a la hermandad de las lágrimas de Guadís. Y hoy tengo el placer de estar con el hermano mayor, con Francisco Morales, que nos recibe en el templo de la iglesia de Santa María de las Lágrimas. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Miguel. Bienvenido a tu casa. Cuéntanos un poco cómo surge la hermandad de Quim Guadís. La hermandad se funda por unas señoras de la parroquia de Santiago que reciben la donación de una virgen que ella creía que era una virgen pequeñita de las que se van por las casas y luego resulta que era una virgen que es la que nos preside, de Castillo a la Astrucio. Entonces, las señoras, pues claro, como no la pueden tener en su casa, la donan a la parroquia de Santiago y allí le dan culto. Y al cabo de un año o dos años deciden hacer una hermandad. Y entonces una asociación de camareras y lo que sacan son a su hijo de penitente. Entonces, por eso había tantísimos niños. Y así, pues con el tiempo sigue habiendo más niños. Esos niños van creciendo y al final, pues son más, una hermandad muchísimo mayor. ¿Qué ocurre? Pues que esas señoras van siendo mayores y ya se hacen cargo los que eran sus hijos. Eso se hace en cargo de la hermandad y si entonces a partir de ahí se pasa a un paso primero de costar, en vez de costar, se lleva a hombros y luego ya posteriormente se pasa a costar. Se va adquiriendo, bueno, entra una junta nueva ya de niños, ya las mujeres no estaban, y esa junta pues empieza a adquirir bienes y enseres para la hermandad. Así se hace el palio, se hacen los respiraderos, se van haciendo todos los enseres típicos de una hermandad. Posteriormente, esta iglesia donde estamos se cede a través de un convenio con el obispado y la hermandad, se cede esta iglesia a cambio de que la reparen, de que la limpien, porque esta iglesia pertenece al seminario. Al dividir el seminario, el seminario se vende al ayuntamiento y la iglesia se la queda al obispado. Como estaba en muy malas condiciones y no se podía hacer cargo de ella, se la cede a la hermandad y la hermandad es la que se ha encargado de arreglarla, de pintarla, tal y como está ahora. Tiene la particularidad de que es una iglesia que está dentro de otra iglesia, porque tú aquí ves unas paredes, ves unos cristales, pero sin embargo te vas a los laterales y tiene unos patios que son la antigua iglesia del siglo XVII de los Agustinos. Es decir, y esa iglesia está totalmente separada e independiente de esta iglesia. Esa iglesia que no estamos viendo ahora se va a reparar y se va a restaurar con unas subvenciones que unas se han concedido y otras se van a solicitar a la Junta de Andalucía. Y entonces se están restaurando. Ahora mismo, si a la entrada habréis visto que hay un andamio, que hay unas señoritas y unos señores que están haciendo las reparaciones y todo eso se está haciendo con unas subvenciones de la Junta de Andalucía. Paco, ¿cómo estamos viviendo esta guarema? Porque estamos a muy poquitos días ya de que sea domingo de ramos, de que vuelva a entrar la vorágine de la Semana Santa. ¿Cómo lo está viviendo? Pues casi como todos los años, porque nosotros llevamos ya desde casi el verano, como todas las hermandades, haciendo, preparando, organizando y limpiando y más o menos coordinando a todos los miembros de la Junta. ¿Qué ocurre? Pues que a esta altura prácticamente lo tenemos todo hecho, pero sin hacer. Lo tenemos todo preparado y ahora queda, pues tenemos todas las piezas del puble y ahora tenemos que juntarlas. Y bueno, esos nervios, pérdida de tiempo, hablan mucho por aquí y por el otro lado, buscando las cosas, pero bien, como siempre, con mucha ilusión y con muchas ganas, claro. Paco, si justo al entrar a la iglesia, uno, hay que confesar, a mí por lo menos se me van los ojos a mi devolución mariana, que es la Virgen de las Lágrimas, pero a la derecha, justo de la entrada, tenemos la portentosa imagen de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder, Ezeomo, una obra de Juan Manuel Miñarro del año 2009, una obra sindónica basada en la Sabana Santa de Turín, como suele trabajar el maestro Juan Manuel Miñarro. ¿Qué te transmite a ti la imagen cuando la ves? Lo primero es que si te pones al lado de aquí, que estamos debajo, cuando miras hacia arriba, le ves los ojos, le ves la cara, y el primer sentimiento es la recogida del corazón y la sensación de que te está mirando, que es real que te está mirando, y además que te está hablando. Y inmediatamente, cuando tú hablas con él, lo miras y te salen las palabras por lo que le quieras decir. Es una imagen llamativa, poderosa, fuerte, llena de símbolos, y además que transmite mucho. Transmite mucho, eso es lo más característico, es la transmisión que te da, y a cada uno supongo yo que le transmitirá una cosa, claro, evidentemente. La hermandad está trabajando ahora mucho en lo que es el misterio del paso del Cristo, que iba a salir en el año de la pandemia, en la Semana Santa de 2020, por desgracia no pudo procesionar, y está, como digo, inmersa en esa realización del misterio, también por parte de Juan Manuel Miñarro. Este año se estrena la tercera figura del misterio. ¿Qué está suponiendo para la hermandad? La realización del misterio. Bueno, pues es la consecución de un sueño y de un proyecto de hace muchísimos años, que hace muchísimos años que se empezó, y gracias a Dios, pues se está consiguiendo, como tú dices, un año una imagen, otro año otra imagen, el paso, entonces es un orgullo y es, vamos, una alegría para nosotros, para la hermandad, pero para el pueblo y para la Semana Santa, que se vaya consiguiendo esos proyectos. ¿Por qué? Porque además de animarnos a nosotros, también anima a la Semana Santa y a las demás hermandades. Tú estás viendo que cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, ya sabes tú que hay unos años en que no se puede hacer nada, y hay otros años en que todo lo que has conseguido ahorrar o reservar esos años, pues lo consigues en ese año, y eso pues es un acicate y un paso hacia adelante, claro, evidentemente. Pues Paco, te voy a pedir un favor, si podéis abrirnos la puerta del camarín para que nos vayamos a ver a la Virgen de la Lágrima. Pues esto, por supuesto. Pues vamos para allá. Gracias. Paco, estamos en la parte baja del camarín de María Santísima de las Lágrimas y tenemos unos invitados un tanto especiales. Cuéntanos quiénes son. Bueno, estos son figuras secundarias del Paso de Misterio, que como hemos dicho antes, se van haciendo poco a poco. Este es el burlón, precisamente, el que está pregado, que presenta al Señor y se está riendo. Si le ven la cara, tiene los gestos de burlarse, reírse, decirle cosas, y la cuerda de llevarlo atado. De llevar cautivo al Señor. Exactamente. Ahí estamos viendo. Con esa vestimenta típica también de esa época. Según, claro, todo es la recreación histórica, lo más ajustado al momento histórico del que estamos hablando. Todas las figuras son también de Juan Manuel Miñarro, del mismo escultor que está haciendo el misterio, y el que hizo su día al Señor. El que tenemos por aquí. Pilato. Este es, claro, en fin, tienes ahí con su dedo característico, señalando, y está vestido, pues como en ese momento también estaba, no tiene la túnica ni de senador ni nada, tiene la túnica de guerrero, de soldado romano, y, como lo ves, no tiene ni casco ni tiene absolutamente nada, porque estaba en el pretorio, que nosotros lo tenemos aquí, que estaba dentro de su casa, de su pretorio, que es cuando se produce la presentación. Si le ves el gesto, pues es un gesto como bárbaro, por decirlo así, y... El momento, hay que decirlo, de la presentación al pueblo, de Jesús. Claro, 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 por eso tiene el dedo, por eso te digo que está señalando, diciendo, aquí lo tenéis. Y luego, por último, esta imagen que está casi casi recién salida del horno. Claro, está, lleva una semana aquí, por decirlo así, y este es el... Perdón, Longino, que representa, en este, si le ves la cara, la cara, los ojos, la expresión, es el momento en que se convierte, cuando ve, cuando le da la lanzada al Señor, y lo ve, y realmente él siente, siente que era inocente, y además lo dice inmediatamente, según parece, se convierte, sería el primer converso, por decirlo así, en cristiano, y cae de rodillas, ahora mismo aquí no, porque está, porque está junto, está antes de la crucifixión. Está, digamos, en el pretorio. Está cuando está en el pretorio, antes de la crucifixión. Pero sí, se le representa ya la cara, sí, porque precisamente sí quiere hacer ver que es el primer converso. Si le ves los ojos, son ojos llorosos, claros, prácticamente diciendo que efectivamente, de una convicción plena. Pues Paco, ahora sí, estamos ante la puerta de toda esa imagen de María Santísima de las lágrimas. ¿Se te ilumina la cara cuando la estás mirando? Pues sí, a ti también. Sí, esta es la imagen de la hermandad, la que da nombre a la hermandad, por la que se conoce la hermandad, que es la virgen de las lágrimas. Esta imagen es de, como hemos dicho antes, era de Castillo de las Truces, bueno, es de Castillo de las Truces, y es la que siempre ha presidido la hermandad, la que todo el mundo le tiene más devoción. Ahora también al Señor le van teniendo devoción, pero principalmente a la virgen. Nosotros somos marianos, somos desde chiquitillos marianos y se queremos siendo, si Dios quiere. Es muy bonita, es grande, es una imagen grande, tiene una cara y un rostro sevillano, alegre, aun siendo una virgen dolorosa, las lágrimas tienen una cara alegre y guapa, por decirlo así. La vestimenta que tenemos, bueno, ahora no la viste Paco Garbi, de Granada la vino Paco Garbi. La corona que tiene ahora mismo puesto, es la de Capilla, lleva con nosotros pues seis o siete meses, lleva muy poco tiempo, no la ha hecho Alberto Quiroz, de Granada, que es muy bonita. Y ahora mismo pues estamos pendientes de hacerle una, que tenemos que pedir permiso al obispado, y es de hacerle una limpieza porque en algunas partes del rostro tiene unas pequeñas manchas debido al humo de las velas, y ya que lleva muchísimos años que no se ha hecho ninguna actuación sombre de las imágenes. Sí, entonces hay que verlas y hay que reforzarlas, hay que hacerle una serie de ajustes para que siga por lo menos otros doscientos años. Y te comentaba Paco, cuando estábamos abajo, que uno cuando entra se le va la mirada inequívocamente hacia la Virgen, porque está en su camarín presidiéndolo. Pues sí. La hermandad también ha hecho un gran esfuerzo por poner en valor esta iglesia. Sí, 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 el camarín se hizo hace un tiempo, la verdad es que no se esperaba que llegara a tener ese efecto cuando tú entras, porque se hizo precisamente para ponerla, tenerla en su presidencia, tenerla, que presidiera la iglesia, como la titular de la hermandad. Pero lo cierto es que, por las características tanto del camarín como de la iglesia, pues cuando entras te llamas, te llamas. Entonces, eso no se tenía previsto, pero lo habrá querido ella, sí. Bueno Paco, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, a la que también considero mi casa, y por haberle explicado también a los espectadores de PTV Granada, pues esta hermandad de las lágrimas de Guadix. Muchísimas gracias a ti y las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, de Granada o de fuera. Ponte de PTV, queda de África. ¡Gracias! ¡Gracias! En el siglo XIX los franceses llegan a nuestro país, llegan también hasta la provincia de Granada, llegan hasta tierras axitanas. Estamos en las puertas de lo que fue el convento de las Clarisas. Hoy estamos casi en el centro de la ciudad de Guadix, pero entonces esto en gran medida eran tierras cercanas al campo, tierras cercanas a las huertas. Entran las tropas francesas y quieren entrar dentro del convento, quieren entrar dentro de la iglesia. Las monjas ya se lo podrán imaginar, asustadas, con mucho miedo en el cuerpo, temen el momento en el que los franceses entren por estas puertas. ¿Qué es lo que hacen? Cogen a la imagen de Jesús Nazareno y lo ponen dentro de la puerta de la iglesia, en su interior. En ese momento las monjas abren y los franceses se encuentran con el rostro del Nazareno. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué es lo que pasó? Pues nos lo va a contar precisamente la actual hermandad del Nazareno, del llavero. Fantástica esa historia que hay detrás de una de las imágenes a las que más devoción se le tiene en Guadix, nuestro padre Jesús Nazareno, el que se conoce como el llavero, precisamente por esa historia que he empezado a contarles y que quien mejor nos lo va a contar es precisamente el hermano mayor de la cofradía. Hola, Pietro Pérez, muchas gracias por acogernos. Buenas tardes. Mejor sitio no hay. Pues la verdad que no, un sitio bastante acogedor y con el presente. Me impresiona siempre ver al Nazareno, no es el Nazareno de los franceses porque aquel Nazareno tristemente desapareció en la guerra civil. Pues sí, desgraciadamente aquí la guerra hizo mucho daño. Se destruyeron muchísimas imágenes y muchísimos textos, muchísimos libros religiosos. La guerra en esta zona hizo un daño terrible. Casi no conservamos datos. Ahora hablaremos de la realidad, del presente de la hermandad, pero a mí es que me fascina ese pasado y esa historia tan personal que tenéis en la hermandad del llavero detrás de esta imagen. Decía yo, año 1810, llegan los franceses a Guadix, a esta comarca, y van a apoderarse del convento para convertirlo a lo mejor en cuartel, ¿no?, como hicieron en tantos conventos. Sí, en el año 1810, como bien has dicho, las tropas francesas deciden entrar a Guadix y hacer... En el convento del cuartel, ¿no? El cuartel en el convento, efectivamente, y por aquel entonces la imagen antigua de Jesús Nazareno, una imagen de origen granadino, de escuela granadina, una imagen preciosa, tenía muchísima devoción, y las monjas deciden, ante la negativa por parte de ellas de que hagan campamento en el convento, deciden ponerle las llaves al Nazareno y dejarlo en la puerta de entrada. Cuando las tropas francesas dicen de abrir esa puerta, se encuentran con esa imagen del Nazareno, con esas llaves, la madre superiora le dice al capitán francés que ellas se van a ir del convento y que las llaves las tiene el Nazareno, que las cogieran y que se quedasen. Ante el temor del capitán francés de ver aquella imagen con las llaves, no fue capaz de retirársela al Nazareno, no pudieron hacer el campamento en el convento, con lo cual las tropas decidieron retirarse. Dicen que incluso cuando los soldados se van, cuando el capitán intenta acercarse al Nazareno, se ponen enfermos, se echan hasta líquido por la boca. Dice, cuenta la historia que pide un vaso de agua y le dan este vaso y al hombre le cae mal y empieza a echar espumarajos. Todo esto influye en la retirada de las tropas francesas del convento de Santiago. Desde entonces, pues esta imagen se le conoce como el llavero. Y nuestra hermandad, desde el año 1980, si no recuerdo mal, recrea, digamos, cada jugador santo, esta historia. Pasar por la puerta, ¿no?, desde aquel convento. Sí, cuando salimos, la hermandad sale a la calle, rodea el templo de Santiago, porque detrás está el convento. Nos dirigimos a la puerta del convento y hay un hermano que se encarga de ponerle las llaves cada año a un hermano distinto. Oye, ¿y vuestra atracción de pertenencia qué día es? Jueves Santo. Jueves Santo. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo lo vive Guadix? ¿Cómo recibe Guadix en las calles al llavero? Bueno, hay que tener en cuenta que es una imagen que tiene muchísima devoción. El Jueves Santo en Guadix es un día muy fuerte, como pasa en otras localidades. Claro, está el primer día festivo, después de unos días de trabajo. Y en Guadix esta imagen tiene muchísima devoción, también porque está muy relacionada con la historia de Guadix. Una imagen, pues, como podéis ver, que el Señor cargando la cruz, pero tiene una imagen muy dulce, muy bella, que nos indica el sufrimiento que está teniendo, pero a la vez que lo está pasando de una manera, como quiere hacernoslo a nosotros, de liberación, digamos. Hermandad, ¿cómo estáis? ¿Qué proyectos tenéis? Bueno, pues, después del COVID, que como todo el mundo nos dejó parados, los siguientes proyectos que tenemos es terminar de arreglar la capilla, terminarla, y luego ya, si Dios quiere, en este año que tenemos elecciones, el proyecto siguiente sería levantar la casa de hermandad que tenemos y seguir adelante con el paso. Buenos proyectos, qué buenos proyectos y con ganas de trabajar, ilusión que nunca ha faltado. Sí, pues sí, porque todos los proyectos son los que hacen que la gente se pueda vincular un poco más y se sienta más atraída, más activa, más atraída, no más activa, dentro de lo que es la vida de la propia hermandad. Víctor, muchísimas gracias por contárnoslo. Merece la pena venir un jueves santo a Guadix y ver ese momento de la entrega de la llave que se le pone al nazareno, al llavero, como se le conoce en Guadix, y vivir con vosotros esa jornada. Estáis invitados porque la verdad que, hombre, yo qué voy a decir, que soy el hermano mayor, desde chiquitín estoy en esta hermandad, pero un momento muy bonito, muy entrenable, y la gente le gusta ver las caras de la gente que está presenciando el momento y ver esa felicidad, esa emoción. O sea, un momento muy bonito en el jueves santo. Muchísimas gracias, y que este jueves santo en la calle lo disfrutéis y lo podéis vivir con todo su esplendor. La Semana Santa de Guadix, ya ven ustedes, cargada de historias impresionantes. ¡Gracias! 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 El Cascamorras es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más singulares, no solamente de la ciudad de Guadix, sino también de la ciudad de Baza. Cada año, en el mes de septiembre, ambas ciudades comparten las fiestas en las que este personaje tiene mucho que ver, pero es que, además, su estatua, su monumento, nos sirve de paso para una de las iglesias más singulares de Guadix. Se trata de la iglesia de Santo Domingo, donde tiene su sede la Cofradía del Viacrucis. Vamos a conocerla. Alejandro, encantado de conocerte. Igualmente, un placer. Oye, me he quedado, primero me he sorprendido, porque estamos en una capilla, pero no estamos dentro de la iglesia, sino que esto es una capilla que está junto a la puerta. En fin, cuéntanos un poco qué es donde nos encontramos. Pues mira, Fernando, ahora mismo estamos en la capilla del Santísimo Cristo de los Favores, que pertenece a la hermandad del Santo Viacrucis, que reside aquí en la iglesia de Santo Domingo. Y pues esta capilla la mandó construir Fernando de Mendoza, que era el padre del famoso adelantado Pedro de Mendoza, que nació aquí en Guadix, y porque antiguamente esta hermandad funcionaba desde el siglo XVI, hay datos y grabados. Sin embargo, sobre 1700 es cuando se pierde el rastro de la hermandad. Sin embargo, el crucificado queda en la vocación del Santísimo Cristo de los Favores. ¿Qué pasó después? En la batalla de Lepanto, como está Santo Domingo, eran los dominicos quienes residían aquí, se lo llevaron en un barco para proteger a los militares. ¿Y qué pasó? Pues ese barco se hundió. Y el Cristo de los Favores se hundió con él. Y ya fue en el 1964, cuando la familia Briña pidió hacer un Cristo igual que el que había, con unos grabados que quedaban. Y fue Pinto Berraquero el que diseñó la imagen del Santísimo Cristo de los Favores que tenemos hoy en día. Aquí estamos además a sus plantas, he entrado yo directamente, y ahora viéndolo ya aquí en la cercanía y conociendo esa historia, pues fascina todavía más. Es decir, el Cristo está aquí en Guadix, se sube en un barco y se hunde, ¿se sabe por dónde? En la batalla de Lepanto, exactamente. No se sabe exactamente dónde está, porque... ¿Qué galera iba ni nada? Y este se hace pues siguiendo aquellos modelos que había, dibujados del Cristo. Unos grabados que había y Pinto Berraquero fue el que a través de ello intentó realizar lo más fielmente posible al Señor. Y además con la vocación de los Favores, que es como muy granadina, ¿no? Una vocación que a mí me coste, la tenéis vosotros, está lógicamente en Granada Capital y también en la ciudad de Loja y en pocos sitios más. No sé la verdad si hay más, pero es verdad que no me suena. Al estar tan cerca supongo que la devoción de la gente, porque simplemente, como he hecho yo, pasar por aquí, asomarse por las ventanas, por la puerta, y ya lo está viendo, ya le puede rezar, entonces eso acrecentará mucho la devoción en Guadix. Mucho. Hay muchísima gente que cuando pasas por aquí siempre ve a alguien rezando o cuando va incluso uno mismo a rezar varias veces en la semana, te encuentras personas aquí rezando siempre, sean o no sean de la hermandad, que es muy notable. Una hermandad que además de procesionar a este crucificado, procesiona otras dos imágenes más. Sí, correcto. El miércoles santo, la hermandad de Santuvia Crucis tiene, aparte de la vocación del Santísimo Cristo de los Favores, la Virgen de la Humildad, que es de Torcuatorril del Peral, que es famosa aquí. Jolla escultórica. Correcto, correcto. Antes procesionaba en un paso aparte, sin embargo, hace unos años, se decidió desde la hermandad incorporarla al paso del misterio del Santísimo Cristo de los Favores. Y salen los dos juntos en el mismo paso. Correcto, sí. Es el segundo paso de la hermandad porque primero sale nuestro Padre Jesús de la Sentencia con la primera cuadrilla de costaleras de España. La primera, de la que se tiene constancia, ¿no? Correcto, de costaleras. Costaleras. ¿Estamos hablando del año? Estamos hablando de 1980 y algo, que es cuando comienza a salir después del Santísimo Cristo de los Favores, hace la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y comienza a procesionar también. Hoy también es peculiar, ya que hablamos de la Virgen que acompaña a este crucificado, que durante todo el año está en la catedral. Y es ahora, en las vísperas de la Semana Santa, cuando se traslada hasta aquí. Sí, correcto. Es este domingo, a las nueve y media de la mañana, cuando se hace el solemne traslado de la imagen hacia la capilla del Santísimo Cristo de los Favores. Eso de tener la imagen en un sitio o en otro, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo lleven los hermanos? Hombre, a nosotros como tal nos gustaría tener a nuestra Virgen aquí, pero claro, es tal valor el que tiene, que como no, pues lo lógico, está en la Santísima Iglesia Catedral, donde pueden verla y se puede rezar. Una cosa a mayor escala que estando aquí, aunque nos gustara a los hermanos, evidentemente, tenerla con el Santísimo. Y de vuestra estación de penitencia, ¿qué momento nos recomiendas? ¿Cuál nos aconsejas que vengamos aquí a Guadix para vivir? Pues el miércoles santo, tanto en la salida, porque se hace un silencio sepulcral, se apagan todas las luces y salen los dos pasos en silencio, con las luces apagadas, y es un momento único en la Semana Santa de Guadix. Además, aquí en la Iglesia de Santo Domingo no solamente estáis vosotros, decía yo, ante la cofradía del Vía Crucis tiene que su sede, sino que también hay más hermandades. Sí, correcto, está la hermandad de la Burriquita, la hermandad de la Soledad, y la hermandad, si no recuerdo mal... De Gloria ya, ¿no? Ya hermandad de Gloria. Ya de Gloria, correcto, hermandades de Gloria, como son el Rosario, San José, San Blas, hay unas cuantas. Una iglesia cofrade. Correcto, muy cofrade. Pues Alejandro, muchísimas gracias por enseñarnos este tesoro que tenemos aquí en Guadix. Se me impresiona de unas proporciones bastante mayores que el tamaño académico, y lo cierto es que llena esta capilla al ser pequeña, además, con toda su presencia. Muchísimo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, cuando pasen por aquí, por la Iglesia de Santo Domingo de Guadix, a cualquier hora del día no dejen de asomarse a la capilla, de mirar entre los barrotes de la reja, porque les va a estar esperando el Cristo de los favores. Nos encontramos ya sí en la Iglesia de Santo Domingo, donde, como bien comentaba antes Fernando, hay tres hermandades. La hermandad del Viacrucis, con ese Cristo de los favores que hemos visto, la hermandad de la Borriquilla y la hermandad de la Soledad. Vamos a hablar ahora con la hermandad de la Borriquilla, que ya nos está esperando aquí para contarnos cómo vive la Semana Santa, cómo están viviendo la cuaresma, y también enseñarnos a su precioso titular, obra de Martín Nieto. Tenemos por aquí al hermano mayor, a José Luis Fernández Barquier. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí esperando y con los brazos abiertos a hacer una entrevista y a daros a conocer a nuestros titulares y a nuestra hermandad. El mejor sitio no podemos estar, la imagen de Santísimo Cristo Rey. Sí, sí, vamos, nosotros aquí, esta es nuestra casa, nos sentimos como su hijo y que somos, y estamos encantados siempre de tener esta imagen y poder compartirla con todos vosotros. Una imagen que se bendijo en el año 2014, si no me equivoco, y que está teniendo muy buena aceptación en la ciudad. Sí, bueno, como ya conocéis, o como ya has dicho también antes, obra de Manuel Martín Nieto, que para nosotros es, si no es mejor, uno de los mejores escultores que hay ahora mismo, escultores imaginaros, y con una calidad artística y una belleza que la caracteriza, además, es una maravilla, nosotros nos encantados. ¿Cuándo se funda la hermandad? Pues la hermandad se funda en 1966, hace ya, bueno, ya vamos a hacer 60 y, no, perdón, 56 años. Se funda también a raíz de que la sacaba la Federación de Cofradía, la hermandad de la borriquita, la imagen de la borriquita, y un grupo de San Miguelero, pues se decidieron de esas para adelante y traerse la imagen y procesionarla. Vemos que el Cristo nos está acompañado, está con San Juan y también con San Pedro. El último en llegar fue San Pedro. ¿Cómo está esa elaboración del misterio? Pues la elaboración del misterio continúa y, si Dios quiere, el año que viene continuará con la imagen de María Magdalena, que la incorporamos también al misterio, con un niño pequeño hebreo también, porque en el misterio que hemos proyectado queremos enfocar todas las edades, todos los géneros, queremos que sea como una imagen muy global, como lo que viene a ser la venida del Señor que tocó a todo el mundo y de la que no se libra nadie, estamos todos metidos en ello. Y también simbolizando un poco lo que vienen siendo los niños, que la hermandad son muy importantes. Sí, la hermandad de la Borriquita al final es cuna de la Semana Santa de Guadí y normalmente todos los comienzos y los comienzos sobre todo de los costaleros, porque además es una hermandad muy de cuadrilla y que nace en la cuadrilla y se forma ahí. Siempre hemos hecho hincapié en fomentar la juventud, la juventud costalera y la juventud cofrade y aquí tienen sus senos. Estamos viendo también el cuadro de este Domingo de Ramos 2023. Cuéntanos un poco quién ha sido su autor, también lo que se puede ver reflejado en él. Sí, el autor es José Menor Mateo y aquí podéis ver un poco el artesanado Mudejas que caracteriza a esta iglesia de Santo Domingo y esos unos detalles de olivos y palmas, siempre también buscando la sencillez y centrar la imagen del rostro de nuestro titular. Uno ya ve los carteles, ve que se va acercando ese Domingo de Ramos tan ansiado. ¿Cómo le está viviendo la hermandad? Pues la hermandad lo vive con nerviosismo, lógicamente. Estas son unas fechas que quieras que no, aunque tiene mucha ilusión y se acerca el día tan esperado durante el año, aunque es verdad que nosotros los cofrades lo vivimos mucho durante todos los días. Están nerviosos, muchos preparativos, muchas cosas, mucha gente y al final, quieras que no, todos los preparativos y toda la historia se centran en un grupo de personas muy reducido, que es la Junta de Gobierno y tenemos que estar a piñón y no podemos fallar. Juli, nos ibas a enseñar también, hablando de ese Domingo de Ramos, si queremos por aquí, los grandes estrenos que tiene la hermandad. Cuéntanos de qué se trata. Pues uno de los estrenos de este año, como podéis ver, las potencias que se estrenarán el Domingo de Ramos y que se bendijeron en la pasada función principal, que son obra de Alberto Quiroz, tanto el diseño como la ejecución. Son unas potencias en plata sobre dorada y donde podemos ver algunos de los motivos que queremos caracterizar, como las virtudes teologales, que las vemos en estas capillas con fondo mudéjar, y la fe, la esperanza y la caridad, y luego algunos elementos que caracterizan al Cristo Rey, tanto el corazón coronado de espinas con la llama, el cetro y la corona y el orbe, tanto como en estos pequeños pergaminos tan chiquititos, tanto detalle que pone Cristo Vinci, Cristo Reña, Cristo Impera, que es el cántico de Cristo Rey, que además se encuentra en el altar mayor de nuestra catedral. Y justo lo que tenemos aquí encima, vemos que es un boceto, ¿de qué se trata? Pues sí, estamos ahora mismo con la ejecución de las cartelas, o los sobre relieves de las cartelas del Paso de Misterio, y esta es la primera cartela que formará parte del canasto, que se trata de la encarnación. Ahora vemos el boceto, que la he bozado José Manuel Mesao Caña, y vemos el arcángel con la Virgen, algunos querubines, y algunas ideas que se irán atribuyendo después, cuando ya esté en fase de ejecución. Bueno, José Luis, pues nos quedamos con esta imagen. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa, por enseñarnos también y explicarnos también lo que supone para vosotros la Semana Santa de Guadix, y por supuesto, por mostrar a Granada y a todo el mundo esta maravillosa imagen de Manuel Martín Nieto. Pues muchas gracias a vosotros por hacernos eco en vuestro canal, y os esperamos aquí con los brazos abiertos cada vez que queráis venir. Así será. Muy bien, muchas gracias. La Semana Santa de Guadix no son solo sus hermandades, sino que también tiene mucha calidad musical, y por ello en PTV queremos conocer a la agrupación musical Santísimo Cristo del Perdón, y está con nosotros David Morillas, que es su director. David, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Estáis a punto de empezar a ensayar, ahora tendremos la oportunidad de escucharos, pero ¿cómo están siendo estos ensayos? ¿Cómo está siendo el acuarema para la banda del Perdón? Sí, bueno, ya son muy intensos, porque la verdad que estamos ya dos semanas, prácticamente, y bueno, los fines de semana los tenemos a tope, sábado, domingo, y entre semana pues a intentar aprovechar máximo ensayos, porque eso, que la tenemos encima ya. ¿Cuánto tiempo tiene la banda? Porque ya es una banda señera aquí en la ciudad de Guadix. Sí, bueno, la banda cumplió ahora 18 años, en diciembre del año pasado cumplió 18 años, y bueno, ahí vamos, a ver si ya vamos esperando el 20, que queremos hacer algo ya grande, y ya está, poquito a poco, a ver si va la cosa para arriba. La banda se compone también de mucha gente joven que al final se afianza, y, digamos, los que empezasteis de jóvenes, poco a poco vais subiendo y os vais quedando con ese relevo, ¿no? Sobre todo tú, porque hay que recordar que tu padre era el fundador de esta banda, el verdadero corazón de esta banda. Exactamente. Claro, la principal base es la juventud, como dices, o sea, aquí ha empezado gente con 13, 14 años, pero es que ahora lo está viendo y ya tienen 25, 30, entonces ya es una base muy fuerte lo que hay. ¿Y en esta Semana Santa dónde vamos a poder veros aquí, hermandad, y os vais a acompañar? Pues bueno, empezamos el día 1, que es sábado de pasión, empezamos en Alcantarilla, en Murcia, luego domingo de Ramos estaremos aquí en Guadix con La Salud, el lunes santo vamos a Armuñeca, el miércoles santo a San Roque, a Cádiz, jueves santo a la Rueda Andalucía de Sevilla, el viernes santo estamos en Guadix también, y el domingo de Resurrección cerramos también aquí en Guadix. Y digo, poco a poco, la banda en Guadix va cerrando sus contratos, porque la gente de Guadix se da cuenta de la calidad de banda que tiene en su ciudad, que quizás eso ha habido momentos en los que no ha pasado. Exactamente. Antes, a menos que estuviéramos mal vistos, sino que también por la calidad musical no era la que hay ahora, entonces apostamos menos por nosotros. Pero hoy en día, la verdad, que ya estamos tres días aquí en Guadix de la Semana Santa. ¿Y cuántos componentes estáis más o menos ahora? ¿Y cuántos tenéis previstos para esta Semana Santa? Pues componentes estamos 95-96. Hay 90 uniformes, pero que bueno, que la Semana Santa normalmente saldremos 80-85, por ahí más o menos. Siempre falla mucha gente por los trabajos, historias de esas. Y es lo que hay, más o menos esos 80-85 de componentes. ¿Y qué objetivo se pone la banda? Comentabas lo del 20 de aniversario, no te voy a preguntar, quiero que sea también sorpresa, ¿qué objetivo se pone la banda en un corto plazo? Bueno, ahora mismo, en principio, vamos a ver, el año pasado teníamos los uniformes nuevos y vamos completos de todo, uniformes de triconio, de cinturones, ahora mismo está la banda al completo. Objetivo ahora mismo, pues lo que te digo, centrado más bien en el 20 aniversario, porque hoy por hoy no necesitamos prácticamente nada. Y ya está. Deseando de que llegue el 20 aniversario, pues porque queremos hacer algo grande. David, pues muchísimas gracias por abrirnos vuestra casa y vamos a escucharos si te parece en este ensayo que estoy teniendo. Perfecto, gracias a vosotros. Gracias. 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 Guadix. Guadix nos espera siempre, cargada de historia, de misterio, de leyendas, de cultura, de arte, de patrimonio y también de devoción. La devoción que sus cofradías y hermandades dan a esta tierra que cada año cuando llega primavera sabe sacar a la calle lo mejor de su tradición y costumbre. Guadix siempre va a seguir esperándonos también a los cofrades. La tierra jurídica. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!